Hola, soy Germán y te muestro un control de Xbox. Aquí las nubes pesan más de 100 elefantes. Si no me creen, investiguen en Google. Sí pesan más de 100 elefantes. Muchas veces has tenido sueños. Muchas veces pesadillas. Muchas veces te despiertas así como... ¡Aaah! ¡Oh, qué buen sueño he tenido! No quiero que acabe. ¿En qué estaba? Ah, sí. Y muchas veces te levantas así. ¡Aaah! ¡Ay! ¡No quiero volver a soñar! ¡Eso es una pesadilla! ¡Aaah! Dato interesante. ¿Por qué si los sueños malos no se llaman pesadillas? Los sueños buenos no se llaman leviadillas. ¡Algo es invisible! ¡Hashtag cosas invisibles! Todos han tenido sueños. Yo he tenido sueños. Tú has tenido sueños. Hasta ella ha tenido sueños. ¿Verdad que sí? Dios. Los sueños son bastante bonitos cuando los sueños sueños. Y hay otro tipo que se llaman pesadillas. ¿Qué sería? ¿Representación gráfica? Esto. ¿Entienden? Otra vez. Tres, dos, uno. Muy bien. En mis videos nos va a ayudar la Abuela de la Sabiduría. ¡Woohoo! Un gran aplauso. Dije un gran aplauso. Y también los sueños. Sueñas que, por ejemplo, soy millonario, tengo muchos dulces. Se llama sueño combinado. Los sueños de los niños versus los sueños de los adultos. ¡Tararán! ¡Tararán! Sueños de los niños. Este es un mundo de caramelo. En el mundo de caramelo. Los dulces caen del cielo. Y hay dulces por aquí, hay dulces por allá. Hay горosinas por todas partes. Y muchos juegos de videos. Vamos a ver esto. Versus Muy distinto Sueños de los adultos Aburrido Soy millonario Tengo el mejor trabajo Y soy youtuber Ese es el sueño de todo adulto De niño Pero hablando de esto Muy distinto Los adultos viajan Negocian Y siempre tienen una pluma Siempre, en todas partes Si le preguntan a un adulto ¿Tienen una pluma? Si, tengo 27 Esta es la diferencia Y este fue el video De la semana Y suscríbanse a mi futuro canal Denle like Compartan Especialmente con Germán que quiero que lo vean Porque Si me está viendo en este momento Que será en unos días Obviamente Yo sé que sube videos de los de Germán Cada lustro Cri, 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 cri Entonces les recomiendo Uno, uno, uno solo Un solo video de los de Germán Por favor Por favor Por favor Muchas gracias por todo Suscríbanse a mi futuro canal Compartan especialmente con Germán Bye bye Adiós Las nubes si pesan más que un elefante Hola Aaron Crackster Un saludo para ti Un saludo también para Veamos Deja el recuerdo Nadie Nadie ha comentado Es mi primer video Primero que nada Un saludo para Aaron Crackster Y para Carlos 5, 4, 3, Valenzuela Que ya borra su perfil Y este fue el tema de la semana Adiós Tan, 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 tan Muy pronto voy a poner videos En la pantalla final Bye bye